Por medio de una acción de tutela se ordena a la Gobernación del Valle del Cauca retirar a partir de la notificación en menos de 48 horas las imágenes religiosas de la institución. Ante esto se refirió el abogado judicial apoderado del caso David Aucenón. Otra de las prohibiciones es la realización de misas en las instalaciones y actividades que sean promovidas por la Gobernación del Valle. Lo que se busca con esta tutela es evitar la promulgación de simbologías religiosas, ya que poseer una institución pública se debe manejar el parcialismo en los credos religiosos.